Mi nombre es Doris Silva, yo vivo en Houston, Texas. Vine acá de muy preocupada porque necesitaba algo para mis dientes, necesitaba una solución. No teníamos hueso, nada de hueso, y lo que hicimos fue colocar cuatro implantes sigomáticos, es decir, que los colocamos en este punto. Yo realmente no sabía quién era Marlon Becerra, más sin embargo, él me dio y me dijo, bueno, vamos a hacer esto, ahí esta opción, que era de los sigomáticos, que yo no tenía ni idea de eso, pero que era lo último en tecnología, que sacar el implante de acá porque no había más solución, o sea, eso no me lo dieron allá. Me encanta. ¿Cómo te sientes? Feliz. Se ve súper linda y se ve, la voz está perfecta, está hablando cómoda, la lengua está funcionando, todo está funcionando perfecto, me encanta. Estoy muy contenta porque yo no había solución realmente no tener o tener la dentadura que tenía, era verme, yo me veía como una viejita, ahorita mi hijo me vio y me dijo, mami, ¿cómo cambiaste? Todo el mundo me ve, ¿cómo cambiaste? Hay gente que dice que Marlon Becerra es solo fama, pero yo te puedo decir que no es fama, que es profesionalismo, que estoy absolutamente feliz con el procedimiento que me hicieron, con la atención que hay acá, con la calidad humana, estoy feliz. A todo el mundo le recomendaría Marlon Becerra. ¡Suscríbete al canal!